Ahora me toca a mí bañarme Chicos, buenos días Recién me levanto, siento que tengo los labios paspados La cara hinchada Y estoy confundida con los horarios Porque según yo me iba a levantar a las 9 de la mañana Pero me desperté Sí, a las 9 de la mañana de mi horario de mi cuerpo Pero no de donde estoy Me desperté a las 8 de la mañana Pero sabés que me sentí y me dije Me voy a levantar a las 8 de la mañana A las 9 y me levanté a las 9 de Argentina Pero bueno chicos, como por él lo habéis visto en el título Y los que nos siguen en redes sociales Estoy de viaje, estamos de viaje con mis amiguis Con Bren, con Joa Y con Meli Y bueno, obviamente soy una de las primeras en libertarse Porque estoy re loca y no sé qué Y allá llegamos y yo tenía mucha energía Pero bueno, ya les voy a contar más sobre eso El día de hoy se me ocurrió que sería divertido Hacerles un video 24 horas con nosotras Mostrándoles que vamos a estar haciendo durante todo el día Y aprovechar este video para hacerles un tour Por este departamento donde nos vamos a estar quedando Que la verdad es precioso ya Miren, les voy a pasar a mostrar La vista desde donde les estoy grabando Esto hoy nos tocó un día un poco gris En Santiago, en Providencia Pero nada chicos, o sea Creo que vale la pena De todos modos Así que bueno Yo ya me pedí mi desayuno Encima el chico no sabe O sea, estamos con un re lío Porque llegamos, no teníamos cambio Del que se usa acá Llegamos con pesos argentinos Bueno, X Un kilómetro Así que bueno chicos Les voy a pasar a mostrar el departamento Un poco Voy a arrancar por la habitación Donde estoy ahora Que nada que ver Después les voy a mostrar Qué habitación es Pero bueno Acá hay un poco de lío Miren, estoy en pijama Esta es la puerta de esta habitación Que no la estamos usando Para dormir Y esta habitación También tiene un baño Entonces nada Está buenísimo Porque por ahí Una quiere ir al baño O hacer pipí O lo que sea Y otra se está bañando Entonces como que Este es nuestro baño más chiquito Acá estoy yo con mi pijama A esas pestañas postizadas Que son de Meli Bueno Y saliendo de esta habitación Acá tenemos esto Que me encanta Creo que si grabo un video Quiero que aparezca de fondo Y bueno nada En esta habitación Usamos como para dejar cosas Ese es mi sector Ayer estuve intentando acomodarlo Ya compré muchas cositas Así que les voy a estar Grabando un haul En estos días Y bueno nada Esta habitación Tiene este pequeño balcón Que la verdad Es precioso Y si seguimos caminando Para acá Abrimos la puerta Les voy a mostrar Tipo Desde que entramos Una cosa así O sea Esta es la puerta Donde entras Acá es donde te parás Y esta es como la vista Que tenés cuando entras Acá está la habitación Pero están durmiendo Yo y Bren Y esta es la habitación Como principal La más linda Tiene un baño más lindo Pero están durmiendo Así que no se Les voy a mostrar Melita está por allá Ocupada Así que bueno Después la vamos a molestar En otro momento Y bueno nada Acá está nuestro albín No sé por qué Se ve tan oscuro No sé Es como súper lindo Y acá está la habitación De la que salimos recién Bueno nada Acá tenemos el altera No sé qué Que todavía no tenemos nada O sea Solo tenemos una botella de agua Que llené ayer Tenemos Creo que este es el microondas Y este es el horno No estoy muy segura Tenemos esto Tenemos pava Chicos Nos trajimos el termo El mate Pero tuvimos todo Una odisea horrible O sea El mate venía La valija de Joao Y la valija de Joao No llegó nunca Así que bueno Ahí tenemos como una barra Un cosito Una silla La vista chicos La vista O sea La vista es lo mejor Creo que acá te lo voy a bajar Ahí está La vista creo que es lo mejor Que nos pasó En el mundo ¿O no Meli? O sea No Miren esto Y allá Sí Allá a lo lejos Se ve el shopping Que vamos a estar yendo hoy Y los voy a estar llevando Con nosotras Y miren este balcón O sea es gigante Creo que va hasta La habitación principal Ay Lo golpeé Pero bueno nada chicos Yo ahora voy a esperar Mi comidita Voy a volver A la habitación Creo que me voy a cambiar Creo que me voy a cambiar Y maquillar Porque Con respecto al maquillaje Tengo un video que grabarles Pero con este día Es como que no sé Cómo voy a hacer Aunque no sé Capaz los pongo acá Y me pongo a grabar Y eso Pero bueno nada chicos Estoy muy 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 emocionada de estar acá Y miren esta vista Hermosa que tiene Santiago Pero aquí está encima Me encanta Chicos Y se levantaron Las doncellas Miren donde dormimos Hicimos pijamada ayer Hicimos pijamada Ojalá que hoy hagamos otra Porque estaría divertido Que en este video de hoy Nada Haya una pijamada Así les muestro Pero bueno Esta es la habitación principal Esta es la habitación principal Y está un poco oscuro Así que Voy a ver si puedo levantar Ups La bajé Tiene que Ahí La cámara es un poco Ahí está Miren Acá continúa la vista Que les mostraba antes Y bueno Acá tenemos la cama Acá dormimos Bren, Joa y yo Y ahí durmió Meli Pero bueno Nos vamos a ir turrando Obviamente Pero bueno Esta es la habitación principal Y este es el baño Del que yo les hablaba Que está épico Bueno no está épico Pero está re lindo Miren Este espejo Está buenísimo Acá tenemos todas nuestras cosas El baño Y la ducha Y la ducha que está Súper 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 Linda Así que bueno Esta es nuestra habitación Miren que linda Nuestra pijamada Y ahora estamos con las chicas Esperando para comer Porque se levantaron Yo pensé que iban a dormir un montón Pero se levantaron Ahí están Joa Las princesas dormilonas Hola Hola Y nada Se levantaron Y Meli Oye Y Perry Bueno nada Estamos esperando nuestra comida Para desayunar Chicos Miren acá el conversor Chicos Miren acá el conversor Del tinerito Llegó mi pedido No saben El chico me pedía Cambio Y yo como que No sé Será esto Pero bueno Acá está Me pedí un bagel Yo tengo ganas De probar algo típico De acá No sé qué será No Miren chicos Qué rico un bagel Es como una hamburguesita Bueno este va a ser mi desayuno Está bien porque estoy en otro país Es algo que no estoy acostumbrada A desayunar Pero bueno Vamos a probar este café Les voy a contar Qué tal está Joa se está ahí enojando Porque Porque no puedo pedir Comida Pero miren Esto es lo que voy a desayunar Me pedí un bagel Con paltita Tomate Y no sé qué Porque ya ni me acuerdo Y un cafecito Súper amable el chico Que me lo trajo Así que voy a desayunar Con esta hermosa Con esta hermosa 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 Vista Joa tiene mi pijama Y tu calza ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué tenés eso? Porque no tengo valija Y no puedo ni pedir comida Nada Yo soy muy indigente Bueno chicos A comer Miren Recién me estaba terminando De peinar El peinado que voy a usar El día de hoy Nada Las chicas están allá Me vine acá Para grabar Me vine acá Para hablar con ustedes Un poquito Ay miren las patas Qué sucia chicos Es que yo amo Caminar descalzo Ya lo saben Pero bueno Me hice unos rulinguis Y ahora estamos esperando Como les conté A la persona Que es la dueña De donde nos estamos quedando En el departamento Ay No supero Lo he visto Porque nada Nos tienen que venir A explicar unas cosas Y eso Y después nos vamos a ir De shopping Yo me tengo que sacar Unas fotos Y tengo No sé En realidad tengo que grabar Pero no sé si hacerlo mañana Porque tengo miedo Que se me mezcle con este video Pero bueno Nada chicos La verdad Estamos super super contentas Y super super emocionadas Así que vamos a ver Qué están haciendo Las chicas Acabo de terminar De grabar Ahí está el trípode Me monté un escenario Que no sé si para cuando Ustedes vean Este vlog O este video De 24 horas Ya habré subido el video Pero bueno Este fue mi outfit Acá está el trípode Ahí está la ventana Dejé a las chicas allá Pero bueno Esta es la vida de youtuber Así que bueno Ahora me voy a volver A ir con las chicas Para allá Y después les cuento qué tal Por favor ¿Se ve la cordillera ahí? No, no No, me encanta Te encanta Julita Estoy grabando el 24 horas Y quería capturar Hola 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 Chicos van a poder llegar A ver ahí de ropa y hay que comer hay que comer hay que pasear ahí está bren bueno chicos voy un segundo se está maquillando muy preciosa y tenemos una vista hermosa también miren lo que es no amo bueno estamos acá con las chicas por si no saben se las voy a presentar bueno estoy negrisima bueno esto hacemos chicos esto es lo que hacemos 24 horas estamos por ir a comer yo al final me cambié el moño del lugar porque me di cuenta que era tipo vieron de esos moños de clip y no de los que se abrochan bueno yo tengo de los que se abrochan así que bueno estamos esperando a Belita que se está terminando de maquillar y acá están las chicas que recién estábamos teniendo una charla intensa sobre youtube ahí está yo a hola amiga vamos a hacer un musical vamos a hacer un musical y yo se probó la ropita de mi mira el outfit de yo a ver nunca me puse una peluca a ver ponete en la vida no no sé ni cómo se a ver creo que tiene red vamos a hacer con esta canción vamos a hacer un musical y si ahí está bueno a ver o ponete en el medio ponete en el que tienes que hacer eso es nuevo chicos miren cómo nos quedó no quedó palo estamos pidiendo un medio de transporte tradicional estamos acá con Meli con Bren y acá estoy yo bueno nada estamos en nuestro lugar paraditas esperando julie siempre es la organizadora de todas ¿Quieren que les cuente algo? ¿Tiene de la campanita? Es una mamá Es la mamá del grupo, ella se ocupa de todo Es como, nosotras no sabemos hacer nada Y esta, Juli para salvarnos Ayer se iba a poner a cocinar Nosotros tomaba Decía como que se había puesto contenta Porque había cosas para cocinar y que ella quería cocinar Era como bueno Era casi la una de la mañana Todo, mira, mira Nos organiza todo Estamos viniendo al shopping Vivimos ahora al Costanera Center Creo que se llama, acá estoy yo No les voy a mostrar mi cara porque me voy a caer Tengo que tirar la cámara Pero miren lo alto que es, nosotros planeamos venir acá A conocer la parte de arriba Que ni siquiera se lo puedo mostrar Pero nada, nos dijeron que está súper lindo Así que ahí van las chicas súper concentradas Lo primero que vamos a hacer va a ser comer porque tenemos un hambre Turita está comiendo Hay un montón de frutas A mí lo que me llamó la atención es lo de ahí atrás Que son como uvitas bebés Ay, las de allá me muero, ¿verdad? Son uvitas súper chiquitas Ay, me dijo todo Y vos te podés poner lo que quieras Está buenísimo Ay, me dijo todo Ay, me dijo Para mí, para mí, para mí, yo Estoy yo solita Bueno, Premi está al lado Y estoy probando mi ropa Estoy hoy noche y viene ahora Me voy a probar un pantalón Miren, chicas O sea, no les quiero escolar Pero voy a hacer un favor Pero miren Estos son vosotros que voy a probar Hola Acá estamos las cuatro Melita les estoy prestando internet Porque tiene un compromiso Trabajando Un videíto en Instagram Chicos, no saben todo lo que nos pasó O sea, no, 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 no La baliza yo haya aparecido Igual ahí está La pueden ver Acá están nuestras bolsas Bueno, nada Cuando llegue a la casa Les vamos a contar Pero estas 24 horas Yo las siento como si hubieran sido Igual le vamos a poner unos clips De lo que pasó Porque las chicas filmaron Somos el FBI Somos el FBI Para vigilarnos Que la persona que nos devuelva la baliza No nos robe No nos lleve No nos toma la baliza Bueno, pero nada Así que estamos contentas Ahora vamos a ir a Nick Que está ahí Vamos a ir a comprar maquillaje Ya llegamos Después de una larga odicidad Pero miren Les quiero mostrar Lo que estoy por probar Se llama Arizona Y es un té verde con ginseng Este es Nada Con cero calorías Ahora lo voy a abrir Lo voy a probar Ahí están las chicas Ahí está Melita Ahí está Melita Que están intentando pedir comida Sí Chicos Está medio Hoy están las cosas como media fallidas Estábamos intentando volver Y pedir Un auto Por una aplicación No pudimos Nos tuvimos que tomar un taxi Y no sé Todos los Los que sean de Los o las que sean Que me sigan de Santiago de Chile Nos decían que los taxis Eran muy inseguros Entonces que tengamos cuidado Entonces nosotros volvimos en el taxi Como que súper asustadas Pero bueno Hicimos nuestras compras Así que les voy a mostrar Nuestra heladera Ustedes saben que a mí me encantan estas cosas ¿No? Entonces bueno Les voy a mostrar Charan charan Está muy dividida la casa Está La parte de Bren y de Meli Ahí como que con sus chocolatitos Y no sé qué Y sus juguitos Está la parte de Yovenía Que agüita Que yogurcito Que miren Que pancito Acá un yogur de las chicas Y obvio Esto viene de quienes son De Johanna Y de Mil No en serio chicos Pero Hoy fuimos a comer Un lugar que no les mostré Porque tenía muchísima hambre Pero se llamaba Algo de pollo Pero bueno Nada chicos Ahora voy a probar esto Voy a ver qué tal Lo voy a abrir ahora con ustedes A ver No sé dónde apoyarlo ¿Por qué me voy a apoyar acá? No se caigan Ni tiren nada A ver Ahí están Ok Vamos a abrirlo Voy a probar esto No sé si es de acá No sé Importa de dónde sea Ok bueno Vamos a abrirlo igual Tengo muchas ganas de probarlo Se abre así Me encanta todo Me da pena abrirlo De lo lindo que es O sea Es muy lindo Me llevo otro para Argentina Igual Lo voy a mezclar Con las dudas No También me cae El queso ¿Veiste? Sí Voy a meter acá Se ve rico Ahí salió Yo de bañarse Ah ¡Holi! ¿Qué onda? Ay ya está probando el tecito ¿Es rico? Me gusta Me gusta La botellita me la quiero llevar a casa ¿Te gustabas? Sí es delicioso Es rico eh Es rico chicas Bueno ahora me toca a mí bañarme Es la hora de la cena Y les dije que les iba a mostrar Hagamos bola de cena Dije hora No hola No hola Bueno chicos miren Esto es lo que voy a comer yo Y yo ¡Qué rico! Y miren Esto tiene paella Yo tengo mucha mucha hambre Así que Estamos esperando que sea la comida de las chicas Escuchen Un segundo me fui a hablar por teléfono Un segundo Y nos agarró Volví Si estaban viendo el microscopio O sea Literalmente Ustedes saben que yo tengo Bueno no Ustedes no saben Porque no están en mi canal Pero yo tengo una obsesión Por este microscopio De mirarme la piel Y entonces le dije a Brien ¿Querés ver tu piel? Me encontró Julio diciendo Ya está con el microscopio Y nosotros así Sí Cuando salí de la habitación Estaban tipo Ahí Pero bueno nada Chicos yo ya voy a terminar este video Yo no me puse yo No sé si llegan Creo que no llegan a ver No Son las 23.38 de la noche Para mí son las 12 de Argentina Así que este video es como que Ya se va a ir terminando En este cuarto es donde ayer grabé Mañana le toca grabar a yo En este cuarto Yo me voy a poner a grabar En el living Que supongo No sé cómo voy a organizar estos videos todavía chicos No sé si el video de este va a ser el primero Al de 24 horas con youtubers Pero bueno Ya me voy a ir a dormir Mañana a la mañana Terminaría este día Que supongo que va a dormir Igual que como lo empezamos Pero bueno nada chicos Ahora es hora de irnos a dormir Este 24 horas Ay No me callo Este 24 horas Se me extendió Y se me pasó Tipo la hora límite Para mostrarles Ahí creo que me va mejor Estoy tirada en el sillón Porque acabo de terminar de grabar un haul Las chicas duermen Yo ayer me dormí primera Y obviamente también me levanté primera Me levanté A las 5 de la mañana Ahora de Argentina Para que se den una idea No sé por qué Y bueno Estoy acá En pijama Tiro Después de grabar Tengo que comer todo Pero para cerrar este video Les quiero mostrar El detrás de escena O sea What Miren este quilombo Agarré esta planta El balcón para el fondo El trípode No chicos Esto es un caos Pero bueno No quería terminar este video En realidad Sí No quería No podía terminar este video Porque no tenía este clip Así que bueno Nada chicos Espero que les haya gustado Estas 24 horas Conmigo Y mis amigas La verdad es que estamos Todas súper ocupadas Trabajando a full Y bueno Nada Vamos a seguir disfrutando De esta ciudad Y supongo que Van a seguir viendo Más videos Después de este De nuestro viaje Así que bueno chicos Me despido Con un besito gigante Y los espero En el próximo video Bye Bye